¿Fue muy difícil esa charla para limar esas asperezas y convencerlo que retornara? No, porque desde aquel momento que estoy convencido que es toda una cuestión de malos entendidos, yo le dije que el primer sponsor que tenemos ahora es Antel, estamos en las comunicaciones, y medio en broma le dije, vete, te estoy llamando por teléfono. Y eso así se distorsionó, pero... ¿No lo tomó a mal? No, porque hubo situaciones verdaderamente importantes en la vida, que nos han acercado. Cuando tuve que despedir a mis padres, él estuvo siempre con nosotros, tenía una excelente relación con mi mamá, con mi viejo, y yo cada vez que él asumía en un cargo, llamaba a la señora para decidir darle éxito. Así que esas cosas, con Gregorio vimos muchas cosas lindas, y por encima de las circunstanciales cuestiones personales que para mí no son de fondo, si no, no estuviéramos, él no estaría siendo técnico ni hubiera aceptado, por encima está la institución. Yo creo que lo que es bueno para la institución es bueno para mí, y Gregorio piensa lo mismo. ¿Se sintió traicionado por su amigo Diego Aguirre? No, le deseo lo mejor, él le dio mucho a Peñarol, quizás las formas, ¿viste cómo hablan de las formas? La forma no era la más correcta, pero hay que estar en la piel, en el bolsillo, y en la situación de cada uno, y le deseo lo mejor, y sin duda Diego en algún momento va a volver, ojalá que le vaya muy bien. ¡Gracias!